aquí estamos juan de nuevo hombre yo estoy aquí más a gusto mira lo que hemos encontrado en galo lesa fijaos cosas muy sencillitas termo para los peques como por ejemplo este que tenemos aquí yo estoy porque se me rompió el molinillo de la yo lo utilizo para una sal que tengo ahí de divisa que es así gruesa y mira me encontré este molinillo que creo que me lo voy a llevar por ese contrato de calefacción que tenemos aquí en carolesa al ser nuestro patrocinador en la feria de la limonada y de la tapa de 5 primera la que estamos ofreciendo durante toda esta semana aquí en la 8 tenemos una oferta muy especial porque el mantenimiento de la caldera hay que hacerlo sí o sí hay que tenerlo hecho yo por eso te digo que yo sí lo he hecho lo he hecho porque como hay que hacerlo igual pues me va a llevar 90 euritos en estos cacharritos que me prestan tanto es la promoción que estamos desde aquí desde carolesa para todos los que nos estáis viendo podéis llamar ya y ojo porque se acaba el tiempo mañana es el último día para llamar tenéis que llamar decir quiero contratar el servicio carolesa a hogar para mantener la caldera individual para que os la mantenga es un precio anual 90 euros masiva y carolesa además de daros el mantenimiento os da 90 euros en producto masiva lo que tenemos podéis coger lo que queráis si se pasa de precio esto son cosas pequeñitas pero también tenéis aquí fíjate pues tenéis un poco de todo cacerolas al final te vas a llevar la paella claro como me sigan creciendo así las amistades para el verano tengo que llevar dos es que tiene aquí bien grande bueno esto es estos grandes al final tienen un servicio profesional de climatización montaje de cocinas industriales ya sabéis frigoríficas un poco lavavajillas lavadoras industriales todo tipo de servicios y de productos para hostelería y para la casa para el hogar también lo tienes tenerlo en cuenta acercaos hasta mañana tenéis hasta mañana para poder participar por poder llamar y reservar y contratar el servicio de galolesa hoy en nuestro programa cinco establecimientos más jueves de pasión se llama creo sí si es el jueves previo a jueves santo ya estamos a las puertas de la semana santa a dónde vamos prepáralo juan que creo que lo tienes ahí preparado dónde vamos a ir hoy porque creo que tienes la lista ya tenemos cruz blanca cruz blanca aquí al ladito el puntazo en la plaza en la plaza de la pícara en la plaza de la pícara eso es el racimo de oro el hangar el hangar que está ahí en la calle ancha sierra pamblé y el famoso valde sogo valde sogo casa honrado en pleno barrio húmedo son establecimientos magníficos todos los que nos ofrecemos que empezamos a visitar ya este es el clásico es uno de ellos el valde sogo casa honrado donde saben ofrecer buen producto saben prepararlo y saben tratar al público de robert al final es importante tratar a la gente amablemente y con profesionalidad la gente se tiene que sentir como en casa y esta es su casa y y si lo acompañamos además con buen producto este año de vez lo acompañamos con la limonada típica de semana santa que supongo que con ese toque particular que sólo en valde sogo casa honrado saben hacer claro es un toque secreto que tampoco vamos a desvelar este año ningún ningún año ha sido este tampoco lo va a ser si no vaya si no vaya a lío bueno por cierto estamos en la en la travesía calle carnicerías pleno barrio pleno centro una zona magnífica estamos en la parte superior pero no os olvidéis que tenéis también una zona para reservar para comer o cenar el restaurante muy preparado muy bien acondicionado que si quieren venir en semana santa robert que reserven porque ya estamos prácticamente llenos pero bueno algún hueco haremos y ahora hablando de limonada la limonada que ofrecemos en valde sogo casa honrado también viene acompañada por las tapas tradicionales donde las haya que has preparado para hoy pues para esta semana santa debido a nuestro gran afluencia hemos preparado cuatro tapas la patata lioli de todos los días un huevo roto con picadillo un plato de embutido típico de aquí de león y chorizo albino chorizo albino eso es lo principal luego es verdad luego si acompañaremos el viernes de cuaresma con el garbanzo de cuaresma con sus espinacas y su bacalao y haremos alguna sorpresa más y si tienen que venir en cuanto a horario desde qué hora que ahora abrimos desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche ininterrumpidamente todos los días los días excepto el domingo que cerramos por la tarde ahora en semana santa hacemos horario especial que no cerramos ningún día o sea que no tienen ningún problema por venir cualquier momento pero si queréis comer o cenar llamad sí que nos llamen al 6 9 6 17 10 74 y les intentaremos hacer un hueco está complicado pero intentaremos hacer un hueco porque supongo que aquí en semana santa claro esto es uno de los sitios principales muchas profesiones pasan por la plaza de san martín mucha gente mucha gente de fuera la gente de aquí de león que ya ha hecho muchas reservas entonces está complicado en semana santa visitarlo el proyecto valde sogo casa honrado ya es un proyecto consolidado que además ofrece buen producto como el que acabamos de decir buen trato pero pero un entorno magnífico además muy muy bien preparado y muy acogedor y lo que hemos intentado es que el valde sogo no perdiera la esencia que tenía anteriormente y lo hemos modernizado un poco hemos traído nuestro plato estrella que sigue siendo el cocido y aparte hemos hecho una gran una gran carta de raciones que está funcionando muy bien el cocido de casa honrado también forma parte de este proyecto era un cocido conocido en toda españa y que está aquí lo pueden probar aquí ya está aquí desde el cocido casa honrado data de 1974 nosotros lo hemos trasladado a la ciudad de león todo un lujo además todo un lujo y además lo damos para que lo lleven también para casa les damos muchas posibilidades para que la gente lleve lleve el cocido incluso están marchando con ellos para madrid incluso para madrid todas las semanas mandamos conocidos para madrid entonces la acogida ha sido fabulosa está ganando terreno el cocido leonés de de aquí de balde sogo casa honrado al cocido madrileño eso no es cualquier cosa cualquier cosa no la verdad es que estamos muy contentos y la acogida ha sido muy bueno bueno pues lo que tenéis es que probar venir venir hasta aquí hasta el valde sogo calle carnicerías probar la limonada probar alguna de sus tapas y luego ya si quieren quedarse a comer ojo avisando con tiempo reservar que es muy importante reservar número de teléfono aparece durante todo a toda esta entrevista para que no os olvidéis de tomar nota y que se acerquen al casco histórico que también aquí tienen cosas muy buenas que ver por supuesto aquí les esperaremos y les atenderemos lo mejor posible robert muchas gracias gracias a ti en el valde sogo casa honrado calle carnicería no os olvidéis estamos en el puntazo plaza con cristina de nuevo que nos va a sorprender en este concurso en esta ruta de la limonada un décima ya este año que ella participa desde el plaza verdad cristina si hola es la primera vez como somos tan modernitos y a ver qué tal funciona ofrecemos ya sabes muchas tapas buena limonada y durante todo el día sin parar dando pincho a todas horas escucha pero aparte de las 40 50 tapas que venís teniendo habitualmente habéis preparado algo especial para la semana santa aceptando ese más el tema de león me parece que es así no efectivamente la tapa todos los bocatas y sobre todo picadillo chorizo callos morcilla a ver mucho típico leones para que la gente de fuera pueda ver la gastronomía de león que es muy buena y bocatas todos por tapas que no sea y así así tenéis un horario bastante amplio habitualmente yo creo todavía lo mejoráis en semana santa pues si la apertura siete y media y la noche al ser festivo nos dejan alargar se acompaña el tiempo la terraza con todas las mesas y a mediodía esa franja de cuatro a seis las tapas no se retiran porque esperamos que haya mucha gente y para que puedan tomar limonada o lo que quieran y siempre con un buen pincho estamos hablando de un establecimiento que está pegando muy fuerte y está ubicado en el burgo nuevo quiere decir que es de los locales que van a participar en el burgo nuevo de los más potentes y miraros con con qué con qué tapas y con qué limonada esto quiere decir que es que bueno me comentabas además fuera de micro que ya habéis dejado el puntazo de san andrés no si ahora estamos centrados en el puntazo plaza en la pícara que san andrés ya se nos quedaba un poco a desmano menos atendido y lo hemos traspasado ya desde finales de enero tiene otros dueños cambiarán el nombre ya en breves ya será otro nombre y ya estamos aquí puntazo en el centro que además en pocos meses ya sois toda una referencia aquí en el burgo y estamos creciendo una manera exponencial no pues no nos quejamos trabajamos bien duro nosotros hacemos muchas horas intentamos variar la etapa novedad buen ambiente en la plantilla estoy muy contenta con ellos y el público está respondiendo muy contenta y seguimos con el café de la mañana el vino del mediodía la tarde el tarde o la noche todo ayer por ejemplo se puso la terraza y de 11 de la mañana a 10 de la noche estuvo llena de gente a nadie que nos ayude un poco el tiempo vamos a tener una semana santa espectacular en todos los sentidos verdad que llueva esta semana y que nos deje disfrutar de la semana santa esperemos pues ha sido un placer y yo animo animo a todo a todos los leoneses y a la gente de fuera los leoneses en el exilio que se pasen que aquí en el burgo va a haber muchísima gente pues no tenéis que dejar de probar la limonada y las tapas de este sitio que son impresionantes de verdad yo os animo a que probéis esto y votarles en redes porque si no les votáis no sabemos quién es el campeón de esta convocatoria que voten que voten para ser los campeones oye anima tú también a los amigos tuyos a toda la gente que conoces que conocéis a mucha gente que estén en las redes sociales que es muy importante vale sí sí habrá que decirlo para que se nos haga más conocidos todavía de lo que somos muy bien pues muchas gracias por tu atención muchas gracias chicos nos sorprenden cada vez que venimos a establecimientos para ver la limonada irene has hecho un despliegue aquí enorme bueno y algunos de nuestros platines que tenemos entonces pues algunos para que veáis pero hay muchos más cruz blanca campanillas 1 de campanillas y cruz roja al ladito del edificio europa delante de la gasolinera de repsol de aquí del centro de la junta castilla y león un sitio que no tiene ni mucho menos pérdida que no no es muy fácil de encontrar está aquí cerca de la junta y vamos no tiene pérdida y sobre todo porque lo que ofrece es bueno de calidad y yo por lo que he visto he hecho con mucho mimo irene sí a ver son platines como digo yo sencillos pero he hecho con muchos mimos y sobre todo es de vamos de calidad y como digo yo y es más casero muy casero sí pero muy casero huele que alimenta bueno si quieres de derecha para nosotros de derecha izquierda porque empezamos por aquí que tenemos son unas hamburinas con un refrito de la casa especialito especial de la casa así la tosta tosta de morcilla con queso de cabra fundido ya tiene una pintada más extraordinaria otra tosta en este caso de cecina si este de cecina con cebolla caramelizada y queso de cabra fundido que también está muy buena es una de los de las reinas de la del cruz blanca que es la hamburguesa si esta es la hamburguesa cruz blanca que esa es de las que más salen porque es que viene muy completa ya veis que tiene una pinta y está muy buena y luego si queremos un poco de pulpo pues también también pulpo exquisito muy muy bueno engraciado no por lo que veo además con la patata sea la parrilla con su refritito de ajos compitados o sea que está muy bueno esto es para pedir aparte lógicamente de la limonada porque la limonada nada más nos lo has preparado muy bien supongo que en esta en estos días que estamos a punto de inaugurar sale mucho y muy bien no si la verdad que ya empieza a salir bastante bien la gente ya pide bastante entonces ya tenemos bastante limonadina preparada y nos hemos puesto así en esta disposición porque justo a nuestras espaldas lo vais a ver en plano tenemos también infinidad de tapas que van directamente vinculadas a la limonada un refresco una caña una una cola lo que sea no si tenemos variedades muchas variedades de tapas frías tapas calientes que luego va con la consumición de década lo tienen a su disposición si venís y tomáis una limonada que es el momento por cierto irene qué horario tenemos aquí en el cruz blanca a qué hora podemos venir y qué días de lunes a viernes de ocho y media a cierre dos y media a una de la mañana paramos a mediodía no paramos no a mediodía abierto sábado domingo abrimos a las 11 sábado hasta cierre y domingo a las 11 hasta las cuatro y media cinco tarde el domingo la descansamos descansamos en semana santa también vais a hacer lo mismo o vais a ampliar un poquitín más si vamos a hacer lo mismo por descansar un poquitín la tarde al final lo que nosotros queremos es que conozcáis todo lo que ofrecen porque quiero decir pueden venir a pedir un sándwich si quieren que también los hay una tosta para abrir boca o a comer sentados muy bien con todos estos platos y toda la carta que tenemos si tenemos una variedad de la carta bastante bien que con sándwiches hamburguesas bocadillos platos combinados y también tenemos el menú del día ajá también en menú del día todos los días o sólo los días de lunes a domingo tenemos menos del día de lunes a viernes 14 euros del menú y sábado domingo 17 euros la verdad que sí comida caserita todo muy bueno y con mucho para elegir así sí bastante unos 45 platines de primero 45 de segundo y la verdad que muy caserito todo en cruz blanca limonada decimos algo de la limonada que le preparáis porque yo creo que aquí tenemos muchas cosas si yo lo preparé a mi manera porque bueno a ver hay que dar un toquecito en la limonada entonces yo le puse ahí a mi manera que no vamos a desvelar hombre no podemos es que nos preguntan a ver cuál es el secreto que está está muy buena pero claro tenéis que venir a probarla al final ese es el objetivo en campanillas entre campanillas y cruz roja es esta maravillosa esquina además con una terraza amplísima que cuando venga el buen tiempo vamos a tener llena llena seguro la vamos en verano la terrasina tenemos una terraza muy amplia y aquí en la terraza está muy a gusto y un equipo de profesionales muy bueno que están muy pendientes y atienden muy bien que eso también es muy importante irene muy importante eso sí es verdad gracias de verdad por atendernos a vosotros y aquí estamos para lo que queráis en el cruz blanca no os olvidéis aquí al ladito de la junta de castilla y león en esta zona magnífica estamos en el racimo en pleno barrio húmedo plaza de san martín con carlos muy bien perfectamente estamos aquí ya preparados para la semana santa y lo que nos venga ya vio ya habéis preparado aquí para la semana santa aquí como como esencia la limonada pero además de la limonada tenemos unas tapas y unas raciones que quitan el hipo carne por supuesto y además aprovechando ahora que teóricamente no se debe de comer carne pues también tenemos el bacalao los garrazos con espinacas y bacalao el botaje de viernes por ejemplo esto es pleno lo hacéis solo en semana santa o lo tenés habitualmente aparte de que sea correcto habitualmente lo tenemos siempre porque son platos que desean rápidamente se han establecido como tal y la gente muy bien y vemos aquí también unas tapas que creo que las tenéis también siempre son muy características vuestras si tenemos la sabón de gas o la esferificación de su olomillo con cartofen o las sardinas o lomo vido por las olas con unas aceitunitas perfectamente aderezadas bueno bueno y aquí en la otra esquina la otra esquina tenemos la lengua curada de vaca al humo y en otra esta esquina tenemos la cecina aparte de otras especialidades que tenemos como el lechazo por ejemplo en pescado o en pescado si el lechazo en pescado si ya carlos estás confundiendo a la gente con el tema de la vaca y el pescado ya totalmente escucha carlos aparte de esto de esto que estamos viendo aquí en esta mesa tan tan cuca que tenemos fuera de esta mesa tenéis en carta una serie de platos muy interesantes no pues sí desde las croquetas caseras las mollejas con rabo de toro el bacalao fuera de la jorrielo que es típico en esta zona tenemos al bacalao con salsa de oricios y rabo de toro también también está muy bueno la trucha escabechada y el lechazo por supuesto bueno pues todo esto lo podéis degustar en el racimo en plena en pleno barrio húmedo en la plaza de san martín y tienen nada más y nada menos que tres o cuatro plantas diferentes alturas para probar todo esto que habéis que ha numerado carlos que digo yo carlos que vamos a animar a la gente a la poca gente que no conozca el racimo para que vengan y si quieren primero prueben el bar por ejemplo muy bien primero el bar y después ya tiene todo lo que son las cuatro estancias que tenemos cada una característica diferente desde la bordilla hasta la bodega en la bodega es una personalmente del siglo 12 y la casa es toda del siglo 17 y la estructura del edificio se conserva igual que antiguamente bueno pues dicho lo cual yo os animo a que vengáis al bar que vengáis al restaurante en semana santa y siempre y votarles porque yo creo que esta limonada tan especial que han preparado con estas tapitas y después puedes animar ya a probar las raciones y todo el surtido del que nos ha contado carlos hacemos una parada en el hangar para poder hablar de tapa limonada ojo a la limonada que tenemos aquí en sierra pambley en el hangar donde nos encontramos sandra este esta limonada no se ve en todos los sitios no es una limonada de vino albarín de aquí de tierrita de león de castillo valmadrigal y es exclusiva blanca maravilla además está muy buena es un toque diferente para poder obtener algo original ya sólo de por sí el entorno que tenemos aquí esta zona peatonal la terraza magnífica esto ya es un punto a favor muy importante tener en cuenta sí porque los niños juegan no pasan coches no tenemos peligro de nada de nada y luego claro acompañamos la limonada oye tenemos la limonada tradicional tenemos la limonada con vino albarín y tenemos unas tapas esta es una muestra pero tenéis más pero bueno nos centramos con las que tenemos aquí presentadas que son muy buenas sí claro pues tenemos la tortilla de jalapeño el huevo frito con salsa a la abuela lomo con queso cabrales y morcilla de villamoros y luego también si queremos picadillo también tenemos que es otra de las tapas chip y sí tortilla normal un poquito así una variedad esta es tu primera semana santa aquí en el una buena expectativa aquí porque además el negocio en el interior muy controlado como decimos en la terraza magnífica pleno centro por aquí también pasan procesiones nos olvidemos sí pues este año tres procesiones nos pasan viernes sábado y domingo y bueno pues a ver un poco cómo va la cosa seguro que va a ir muy bien que ha dicho la gente que ha probado la limonada con vino albarín con vino autóctono de león ya lo sabéis pues le encanta es la limonada que vendemos aquí la tinto no la vendemos tanto y encanta gusta mucho me gusta mucho oye que ahora yo tenemos qué horario qué días bueno yo creo que los días lo tenemos claro pero de qué hora qué hora para poder empezar a tomar un buen desayuno desde primera hora pues de siete y media de la mañana a tres de la tarde y de seis de la tarde a cierre tenemos hasta que nos deje exactamente hasta que nos dejen para que marche el último sí claro bueno y esperamos no cerrar a partir de abril ya no cerrar ningún día no cerrar por las tardes y estar aquí para todo para acá pero son dos horitas nada más tres horitas es un poco de descanso porque claro el cuerpo también lo se entiende ya bueno pero hay que aprovechar la semana santa y dar mejor el trato a la clientela estar bien atentos estar bien atentos porque esto que os ofrecemos hay que degustarlo y degustarlo bien venir con si pueden con tiempo relajarse en alguno de los lugares donde los sitios que tenemos aquí preparados y probar la limonada ojo si piden si no pide limonada y piden otra cosa también se le va a poner la tapa claro hombre claro tenemos cervezas variadas de la sagra vinos ribera abierto albarín lógicamente prieto picudo tenemos variedad de todo y una clientela que que bien que bien que bien que bien se porta no que agradable es con con vosotros sobre todo si tengo clientela muy buena la de las mañanas es magnífica ahí estaba apoyándome cuando peor lo pasado así que doy las gracias a toda la gente que viene por aquí y a los que van a venir porque no os podéis perder la limonada que tenemos en el hangar sierra pamble y también las tapas magníficas y además otras pero bueno hemos presentado estas que son las que vamos a tener seguro durante todos estos días en la semana santa santa muchas gracias muchas gracias a vosotros que venga muchísima gente muchísima gente la recibiremos con un con con un buen servicio eso es muy importante bueno pues estos son los establecimientos que os hemos ofrecido hoy jueves juan que te pasa a tamaño con la paillera son termos son termos súper prácticos sí sí practiquísimos pero vamos con los tamaños que me estoy manejando sí 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 bueno son productos muchísimos los que tenéis de hecho es que no podemos enseñar los todos porque podríamos estar un programa entero sólo hablando de lo que tal porque también tienen mucha cuchillería tienen también mucho homenaje es decir tienen tienen de todo y ojo de muy buena calidad bueno con los bares que hay en león podemos seguir con los programas de de san juan y san pedro hasta san juan y san pedro podríamos estar por cierto hoy ya mañana o sea mejor dicho mañana ya comienzan las procesiones ya sabéis que tenemos la procesión del virgen del mercado que va a ser a partir de las 8 de la tarde que vamos a poder ver en directo aquí en la 8 pero nosotros mañana también tenemos programa como siempre a las 9 y media justo después de la profesión tenemos tenemos programa y queremos que estéis muy atentos porque todavía tenemos que enseñaros muchas limonadas y tapas bueno además hay mucha gente que se pone mañana el día como de inicio de la semana santa e inicio también de tomar limonadas entonces ya tenéis la preparación prevé todas estas todos estos reportajes que hemos sacado y todavía queda el de todo este fin de semana para que puedan apuntar y están en youtube y podéis votar por ellos en redes sociales quiero decir que tenéis y bueno y fotos o sea existen una documentación tremenda para para tomar limonadas bien asesorados pues mañana volvemos desde aquí no os olvidéis gracias a garolesa también estamos con todos vosotros mañana volvemos a las nueve y media más o menos mañana sí que no va a ser una hora exacta porque va a depender de la procesión del mercado entonces por eso puede que se que varíe un poco también dependiendo un poco de cómo transcurra esta procesión bueno pero en todo caso se están repitiendo los programas hay tres el programa principal y dos retransmisiones quiere decir que hay opciones para verlo todo el día pues mañana nos volvemos a ver continuad aquí en la ocho adiós bien 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 bien